Ya no llores, querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo, cerca de ti está Jesús Ya no llores, querido hermano, tus problemas pasarán Ya no llores, querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo, cerca de ti está Jesús Ven, querido hermano, canta conmigo Olvida tus problemas horarios, Señor Ven, querido hermano, canta conmigo Olvida tus tristezas, cantarán, Señor Yo me llevo, pero dejaré el controlador El Espíritu Santo, que esté con vosotros todos los días Respecho hermano, hay alguien que esté a tu lado Ven, querido hermano, canta conmigo Olvida tus problemas horarios, Señor Ven, querida hermana, canta conmigo Señor Olvida tus tristezas, cantarán, Señor Mi alma, te alabas tú Tú eres bueno Dios En medio de luchas En medio de pruebas Él está a tu lado hermano Ya no llores Ya no llores Él está ahí Aunque no lo vemos Pero sentimos su presencia Gracias mi amor El Espíritu Santo, que te alabas tú Te adoro Con toda mi fuerza que yo tú Me he dicho tu nombre